hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya hemos terminado el vídeo en medio de una batalla ya que está poniéndose bastante larga y vía word forl está en amarillo y pachiritsu está a nivel está todavía en verde le hemos quitado muy poquito con el modisco y la bomba de huevo claro que así no se saca mucho con su ataque físico que se destaca por su salud y su defensa especial y terminamos en esta batalla contra un cazabichos y una chica y estamos junto a malta lo cual es el chance y no es no es nuestro y ahora vamos a luchar con mordisco hasta hacia word forl nos tira chispa le ha causado mucho daño a chance y bueno no tantísimo pero la paralizo chance está paralizada no se puede mover y yo le haces un mordisco a este gizano para acabar con él todavía falta vamos a pasar aquí un pudo y un plástico lástima que que no tengamos de él lástima que no tengamos no hay mesótico eléctrico ya sería tiempo de aprenderlo no está así nos tira detonado pero no nos hace mucho daño ya debido a que el tipo de bolador y ya sabe que los tipos de bolador no son muy eficaces contra los tipos de bicho vamos a dejarle la defensa lo que debía haber hecho desde el principio se cura con almorziguador esto puede ser esto puede ser una pesada ya puede ser muy pesado vamos a atacar a pachiritu problemas por montones nos absorbe energía a ver si chance le haces a un golpe con le haces a un golpe con le haces a un golpe con bomba de huevo al pachiritu genial está paralizado vamos a atacarlo a vamos a hacerle malicioso pagamos la defensa y cura de la parálisis ya era hora voy a cambiar a garbiz y etena por mister mo sé que es muy arriesgado pero como estaba en modo de venganza lástima que no tenemos por fantasma para que éste lo reciba en lugar de garbiz y etena vamos a ah le causa mucho daño ahora ya que le bajamos la defensa voy a cambiarlo por selding viva pero vamos a ver si puedo asustar ah si se encarga de beauty fly bien voy a acabar con beauty fly con un asquad si sabía que selding es más rápida que beauty fly y aumenta a nivel de 16 golpes furia no lo sé nada mejor no me conformo con arañazo espero que no vaya a paralizar a selding espero que no vaya a paralizar a selding gracias a dios no fue así y vamos a sacar a un capullo si vamos a quemar capullo selding ascuad y acabamos con silken eh si ya lo sabía nos va a hacer chispa ah nos paraliza a chanshi y vamos a quemar a bachirisu aunque pudo haberle asustado un punto al puño pero bueno se quita la parálisis de encima chanshi si que ha recibido parálisis dos veces en la misma batalla vamos con un trapuño un ataque de prioridad antes de que vaya a preparar su venganza y acabamos con pachirisu era lo más probable que preparara su venganza y garmincernan nivel 15 y ganamos a valentín y a irabia me pica que nadie vea lo guay que son los próximos bichos oye tu ah bueno no soy muy rapido para leer que digamos ah y garmincernan está evolucionando gracias a esta batalla y evoluciona a luxio si señores luxio está aquí y listo vámonos a cambiar de pokemon a dami es turno para brillar dami y listo nos vamos y tenemos un antiparalizador y vámonos para acá y nos encontramos con otros dos entrenadores lo estoy viendo lo veo claramente veo que vais a perder si como no cuando entrenador y pokemon se unen surge una energía especial dami y vamos a rechar contra este par de médium médium los cuales deben tener pokemon de tipo psíquico abra saca abra y yo también tengo un abra dami adelante demostrarles quien es más fuerte obviamente es el nivel 14 vamos a tirarle poder oculto tipo dicho vamos a ver que tipo de poder oculto tiene cara abra cara abra jajajaja buen chiste buen chiste el chiste de mi padre cara abra jajajaja ah bueno no me fijé mucho si que tipo de poder oculto era por el chiste pero bueno tarde lo vere es muy eficaz si ya lo sabía es un pobicho después de todo ya no se aguanta muy bien por la otra parte especial si es un movimiento oculto tipo lucha y falla vamos con poder oculto tipo bicho hacia abra el otro abra no me fijé bien a ver si chancy diría unina con un bomba de huevo o no o todo lo que no tiene que hacerlo dami todo dami listo es muy eficaz porque y es eficaz contra un tipo normal como chancy es claro que es un poder oculto tipo lucha uy crítico uy la dejaron temblando y se cura poder oculto poder oculto el abra de la derecha o de la izquierda un abra uno de los abra es más rápido que dami y el otro no dami sería la segunda abra más rápida poder oculto y acabamos con este abra este abra y listo bye bye abra y falla esto va a tardar mucho un poder oculto tipo lucha y le estaban haciendo focus a chancy a la gorda le estaban haciendo focus a la gorda y dami termina todo el trabajo han dejado que dami hiciera todo el trabajo mientras que chancy vaya su bomba de huevo sus bombas sus huevos bomba y se cura y dami aumenta el nivel 15 ya está al mismo nivel que sus compañeros al final he perdido yo no se distingue si es un chico o una chica entre esos medios se ven iguales vamos por ese objeto y nos vamos vamos con una super ball tenemos super ball y tenemos a un par de cazabichos por ahí adelante seguro que las batallas nos conducen camino me zumban los oídos he encontrado un pokemon raro y luchamos patricio y guane warfall y borne borne supongo que debe tener protección así que atraco primero a warfall vamos con poder oculto tipo bicho dami adelante warfall ya estoy seguro que no tiene nada de tipo bicho ni borne así que puedo estar tranquilo y acabamos con warfall uy dami si que tiene un gran poder especial me lanza me lanza un huevo y borne hace un pacaje a dami claro dami y lo aguanta muy bien que es el peor de los casos uy para mi desgracia no tengo movimiento tipo típico así que voy a atacar a borne y y ahora tiene ahora este cazabichu ahora luchamos contra un cazabichu que tiene la línea evolutiva de dustops el último el que nos enfrentamos al inicio tenía la línea evolutiva de beautyfly vamos a ver vamos a ver dejando de lado la desventaja a ver si lo si le causamos una un gran daño nah atacamos a Kriketon y ese dustops lo dejaré de último poder oculto de tipo bicho y acabamos con Kriketon no o no ok no ups tiene corte furia mucho daño causa mucho a dami y ataca a Kriketon y lo deja por poco lo acaba con él ah bueno igual chance aguanta mucho su la confusión de dustops pobre dami los dustops tiene psíquico y no le hace esta pero dami que es tipo psíquico no lo tiene confusión y acabamos con Kriketon el cual ya estamos fuera de peligro pero dami aumenta el nivel 16 y voy a cambiar ya verán por qué ya verán por qué chan si aguanta mucho por la parte especial mucho que le causa un poquitico de daño voy a colocar a Karla para atacarle por la parte física para atacar a dos dos por su concepto tipo volador le bajamos le bajamos el ataque y plaf tornada hacia Chansey así que van haciendo focus a Chansey están perdiendo su tiempo ataque ala y acabamos con doctor gracias a Chansey quedó debilitado gracias a Chansey su bomba de huevo quien sabe si Karla hubiera terminado con doctor solo ataque ala y pierde su bomba de huevo sale Kaskun el cual aguanta mucho por la parte física gracias a la fortaleza pero Karla es rápida y le causa mucho daño por su estado y acabamos con Kaskun y aumenta nivel 16 ambos Pokémon aumentan nivel 16 y perdieron oh ah y Dami aumenta está evolucionando Dami evoluciona a Karla y al fin al fin al fin al fin aprende confusión y listo ahora tiene su staff a favor vamos a mover y vamonos vámonos por acá y tenemos dos entrenadores por aquí espero que no me den mucha no me den mucha la lata no son resistencia presencia viene de ti hay algo extraño en este bosque hay algo extraño en este bosque algo que me llena de energía vámonos a luchar contra dos medios médium au jerón y hay maya hay mara medita y side dog medita y no hay problema porque no creo que tengamos el mitotipo luchar así claro atáquale con y de otra manera voy a atacar a saito el poder oculto el poder oculto será el staff o no si este es el staff a favor no hay focus esta vez esta vez voy a atacar a meditae sim y un poder oculto de tipo lucha y y confusión y toca dejarlo por hoy y otro vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusta pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que unen mis vídeos suscríbete a su vídeo todos los días a cuatro horarios en mi canal antes de después me voy a enviarles saludos a martín 139 garby 7a de barry con el 64 historias de terror con un cohelli y carla velázquez muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y